Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En este vídeo os voy a contar que como el día previo a un ultra de 100 kilómetros. Justo ahora estoy camino de Vagá, de Barcelona, para realizar mañana la ultra Pirineu de 100 kilómetros. Acabo de hacer mi primera parada, ¿vale? Aquí cerquita de Castellón, más o menos, para comer, para almorzar algo. Así que nada, en este vídeo básicamente os voy a contar lo que voy a comer este día previo y también pues siendo el día de viaje, ¿no? Que es un poco más complicado y seguramente pues habría cosas que no comería o comería mejor si estuviese en casa. Pero bueno, espero que os guste y como siempre que os sirva. Vamos a ver qué como de camino a ultra Pirineu. Vale, vamos a por esta primera comida del día. Importante, no he tomado nada cuando he salido de casa, ¿vale? Voy en ayunas y ahora voy a hacer el almuerzo-comida. El almuerzo-comida, no. El desayuno-almuerzo. Lo primero, quitarme la dentadura. Que como sabéis, pues llevo los aparatos y para comerme los tengo que quitar. Luego, en el tema de las carreras, me he acostumbrado a llevar los aparatos puestos y me... O sea, si no los llevo puestos se me hace muy complicado porque aprieto los dientes cuando haya sobre todo alguna subida y me ayudan, ¿no? Porque al final es como llevas ahí un acolchado y cuando voy sin aparatos es como que me noto raro. Como que me falta algo como que se me van a romper los dientes, ¿no? Pero bueno, curiosidades. Vale, primera comida del día. Me he hecho unos sándwiches de pan sin gluten, ¿vale? Me he hecho dos pan sin gluten. Este en concreto lleva un poquito de eura, que eura es como pollo vegano, ¿vale? Con proteína de soja y un poquito de espinacas, ¿vale? Igual que Popeye. Y el otro me he hecho de espinacas y tomate. Luego me voy a poner unos poquitos de frutos secos, ¿vale? Un puñadito. Y me tomaré también un plátano, algo dulce, alguna fruta que me apetece. Y a lo mejor ahora me pido un café, ¿vale? Pero eso no lo sé porque intento también el día previo evitar mucho la cafeína para que mañana me haga más efecto en carrera. O sea que esto va a ser mi desayuno-almuerzo, ¿vale? Ahora os grabo así para que se vea mejor. Bueno, aquí estarían mis super mini sándwiches, porque son super pequeñitos. Unos frutitos secos. Y por aquí tengo la banana. Y esto va a ser mi primera comida del día. Y las vistas, pues... Bueno, unos cuantos camiones y la autovía. Ah, también que se me olvidaba. Al sándwich le he echado un poquito de queso vegano untable. Que el queso vegano untable está hecho con aceite de coco y proteína de almendra, ¿vale? Que le queda muy, muy rico y así no se hace tan... no se hace bola. Bueno, segunda parada que hacemos de camino a vagar. La verdad que estoy reventado. Creo que es más duro el viaje que luego la carrera. Y os recomiendo siempre que intentéis ir en compañía o organizar viaje con otros compañeros. Porque ir solo se hace bastante pesado. Pero bueno, os muestro mi segunda comida, ¿vale? La que será la comida principal del día. Y aquí tengo un poquito de pasta. De pasta de arroz integral y tez, ¿vale? No lleva gluten, súper fácil de digerir. Luego también tengo un poquito de tomate, un poquito de aguacate. Y por aquí, como proteína, por así decirlo, está eura, ¿vale? Que es esa proteína de soja. Ese no pollo, ese pollo vegano, ¿vale? Y esto será lo que comeré en esta segunda comida del día. Y también, punto muy importante, hidratarse muy bien ese día previo a carrera. Y sobre todo, en el viaje, ¿no? Que a lo mejor, pues, se nos olvida o se nos pasa. Yo siempre llevo aquí la botellita y voy bebiendo agua. Ya que, pues eso, debemos llegar mañana en las mejores condiciones posibles. Obviamente, lo ideal hubiese sido viajar antes. Y este día, pues, haber descansado, ¿no? El día previo. Descansar bien, comer bien, hidratarse bien. Pero bueno, cuando tenemos que hacer el viaje, pues, al menos intentamos comer bien, hidratarnos bien. Y descansar, pues, dentro de lo posible. Aunque el viaje ya por sí cansa, ¿no? Pero bueno, nos quedan unas dos horitas o así. O sea, que ahora mismo llegamos a vagar. Bueno, hemos comido, hemos echado gasolina. También me he pedido al final un café porque me estaba quedando durmiendo. Y este es el peor momento cuando comes y ahora te entra esa morriña. Así que nada, vamos a afrontar esas dos últimas horitas o así. Que quedan hasta vagar. Pero, uff, se hacen pesados estos viajes, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, también se disfrutan, ¿eh? También comentaros, muy importante, que había comenzado un plan de 10 semanas con mi amigo y nutricionista Pedro que terminaba esta semana, ¿vale? De cara a llegar en las mejores condiciones posibles a esta Salomon Ultra Pirineo. Pero el plan, pues, no ha salido como yo esperaba, ¿vale? De todos modos, ya os haré un vídeo en concreto de ese reto. De ese reto de 10 semanas fracasado, entre comillas. Pero bueno, lo que sí que hemos hecho de cara a estas semanas con Pedro ha sido, pues, algunas pautas en cuanto a la alimentación, una pequeña carga de hidratos. Algo simple, porque tampoco me gusta hacer muchísimos cambios la semana de carrera, ni tampoco comer grandes cantidades de hidratos, ¿vale? Porque no estoy acostumbrado a tomarlas, por ejemplo, sí que he reducido la soja, he evitado bastante el gluten y luego estos tres días, y luego estos tres días previos, miércoles, jueves y viernes, pues un poquito más de hidratos de carbono, ¿vale? Y esa un poco ha sido la planificación para esta semana. Así que os dejaré por aquí el perfil de Pedro, para que os echéis un vistazo. Es un chaval súper majo, le hace súper bien. Como digo, no ha salido como esperábamos el reto, pero ya os contaré el por qué. Así que suscribiros al canal para no perderos el vídeo de ese reto de 10 semanas que acabó en fracaso. Bueno, esta es mi cena, un poquito de quinoa, boniato, tofu y un tomate. Y aquí te mando el señor, aquí te mando a Manel, compañero Manel, de habitación y de carrera también. Es mentira, se ha comido un chiletón, que no, mienta. Que él tiene un poquito de pasta y atún, ¿no? Atún, bueno, genial. Sí, el señor lo sabía. Aquí el compañero Jorge es celíaco y un poco vago con la cocina. Me gusta cocinar, pero en mi casa, pero no cuando voy a estos periplos. Botecito de arroz, botecito de remolacha, un poco de ventresca y un poco de piña para postre. Oye, maravilla, maravilla. Rico, rico y confundamiento. Ese es el menú de nuestra cena, de cada una. Y luego tiene aquí una cosa extraña azul, que es un poquito de roja. ¡Zuba de picheza! Y esta va a ser la última comida del día. La última cena. Totalmente, aquí estamos con los compañeros. La última cena, que por cierto, no os he presentado, pero ellos son los gallegos, que en este vídeo no lo vais a conocer, pero os lo he presentado en el siguiente, ¿vale? En el siguiente de la carrera. Exacto. Así que nada, ya mañana tomaremos algo a primera hora, muy pronto. ¿Tres de la mañana? Tres de la mañana o así. Y esta va a ser, pues, la comida. Las misiones del ultra-rame. No os metáis en esto, espero que la droga. Y bueno, la mañana previa a la carrera, nos levantamos súper pronto a eso de las 3 de la mañana y únicamente me tomé un plátano, como veis en el vídeo, unos frutos secos y algunas frutas secas, higos, dátiles y ya está, ¿vale? Y ya, bueno, y luego un café, un café antes de la carrera y ya comenzamos. A ver, la conclusión de este día previo, de esta alimentación, es que me sentó bien, pero claro, el día de la carrera, que ya veréis en el vídeo siguiente, obviamente no os voy a hacer spoiler, pues fue bastante horrible, ¿no? Las sensaciones y lo pasé mal, pero claro, no creo que este día previo haya sido el detonante, sino que ha sido de, pues eso, de estas semanas, el cansancio, no he descansado quizás lo suficiente, no he entrenado del todo bien y la alimentación no la he llevado como a mí me hubiese gustado, no he podido cumplir ese reto, por diferentes motivos que ya os contaré en el vídeo del reto, ¿vale? Del reto fracasado. Pero bueno, yo creo que la conclusión de este día previo, ¿vale? Que es al final el contenido de este vídeo, es que me sentó todo muy bien, no me sentí pesado, las digestiones fueron ligeras, que no me gusta llegar a la carrera con la sensación de hinchazón, de pesadez, ¿vale? Me noté con energía los primeros kilómetros. Entonces, bueno, ahí os dejo este vídeo. Espero que os pueda servir. Yo creo que es interesante, pues eso, ver cómo come otra persona, también para coger ideas y demás. Y también al ser un corredor vegano, pues oye, está interesante, ¿no? Yo creo, sobre todo para desmentir unos cuantos mitos del veganismo y para que veamos que no está reñido con el practicar deporte y practicar deporte de resistencia. Vemos que perfectamente se puede llevar una alimentación equilibrada y siendo vegano podemos hacer ultras, carreras muy largas y muchas locuras. Así que ahí lo dejo, espero que os sirva, que os haya gustado como siempre. Y eso es todo. El próximo vídeo, pues ya será el de la carrera, donde veréis, pues, qué ha sucedido después de este día previo. Espero que os guste. Chao.